¡Suscríbete al canal! Y este es uno de ellos, que lógicamente no lo pillé en la Playstation 3, puesto que iba a salir un remasterizado para la Playstation 4 Lo mismo va a pasar también con Heavy Rain y Beyond Two Souls, ese también lo van a remasterizar y creo que no queda mucho para que salgan Así que también lo veremos un poquito por el canal Vamos a empezar a darle callita en la remasterización, como siempre, pues trae mejores de resolución, un poquito gráficas, alguna textura, alguna cosita, filtros, etc Y 60 FPS, que parece que las nuevas consolas, pues, lógicamente no pueden ni de colla con los juegos nuevos Y tienen que hacer remasterizaciones para que te vayas 60 y punto, ¿sabes? Así que bueno, vamos a empezar Empezamos por la primera entrega, el tesoro de Drake, como ya digo A ver, he visto un poco de que va el juego, algunas cosas y tal, pero vamos, que yo nunca he jugado Sé un poquito de que va y eso, pero que... un poquito más Y aquí están los tres en el mismo disco, aunque es digital, ¿sabes? Disco Impostor Venga, vamos a darle caña, gente Está doblado al español Con subtítulos, lógicamente Como va a ser el primer episodio, espero que esté todo bien Todo gran cometido debe tener un principio, pero es la continuidad hasta el final Hasta que se ha acabado totalmente donde está la verdadera gloria Sir Francis Drake, 1550 87, perdón Aquí estoy a poca distancia de la costa de Panamá Donde acabamos de recuperar lo que creemos que es el ataúd del legendario explorador Sir Francis Drake Que fue enterrado en el mar hace aproximadamente 400 años ¿Estás seguro de querer profanar así los restos de tu antepasado? Haces que suene vergonzoso A ti mamás, pensé que no me creías Bueno, estuve investigando Y aparentemente Francis Drake no tuvo hijos Ya sabes que la historia puede estar equivocada Por ejemplo, no puedes profanar un ataúd vacío ¿Qué demonios es? ¿Qué diablillo? ¿Qué es? Vamos, levántalo No, 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 no De ningún modo El trato era por el ataúd, es todo Un momento Si mi programa no hubiera financiado esta expedición Ya tienes tu historia bonita Señor Drake, has firmado un contrato Tengo derecho a verlo todo ¿Podrías profundizar en esa idea? Sully Tenemos problemas, date prisa Vale, vale ¿Qué ocurre? Piratas ¿Piratas? Sí De los modernos No hacen prisioneros De los novarones ¿De qué estás hablando? Empieza la de chichilla, qué guapo, coño ¿No deberíamos llamar a las autoridades? Es una idea fantástica Pero digamos que no tenemos permiso para estar aquí ¿Qué? Sí, así que a menos que quieras acabar en una cárcel de Panamá Deberíamos encargarnos nosotros mismos ¿Qué es peor? Se ve que nunca has estado en una cárcel panameña ¿Sabes usar una de estas? Sí, es como una cámara Solo apuntas y disparas, ¿no? Buena, chica Allá vamos Vale, para apuntar Esos tipos llevan semanas Y para disparar ¿Qué has hecho para cabrearles? Madre mía, Mongolín Toma, en la carita A estos tipos no les caes muy bien, ¿verdad? Menos cháchara y más acción Rápido, Sully Venga, Mongolín ¿Te imaginas que le tiro desde ahí, chaval? Un puto pro Joder, quería darle ahí el movimiento ¡Labrón! Combo, combo, ¿qué dice? Toma, combo breaker Me está fundando, loco Vale, vale, bien Ya voy viendo los controles un poco Me he escuchado con la persona equivocada Me he escuchado con la persona equivocada Me he escuchado la cara Vale Combo Combo Empezarán más munición con un combo brutal Como el que acabo de hacer, ¿no? Puto amo Madre mía, ese salto Mira, mira, la están reventando Y no pasa nada Hostia, no, no, no Hay cuidado, ¿eh? No podemos hacer mucho Jóndete, jóndete Ah, que viene Sully, ¿no? Gracias a Dios La chochis siempre... ¡Ay, que me dejo el bolso! En este caso la cámara, ¿no? No puedo dejarte solo ni un minuto, ¿eh? Tenía todo bajo control hasta que volaron el barco ¿Estás bien? Nada que no arreglen años de terapia Vaya, vaya Si es la hermosa y perspicaz Elena Fisher Las adulaciones te darán tiempo Bueno, soy de los que prefieren estar tras las cámaras Víctor Sullivan Por el amor de Dios ¿Qué os parece largarnos de aquí antes de llamar más la atención? Tiene buena pinta el jueguecito, la verdad que sí ¿Quién? Un pequeño regalo de Sir Francis ¡Ja, ja! Así que se ha encontrado el atao Espera un momento Esto es lo que hay frío El diario perdido de Drake Fingió su muerte, como yo decía, Sully Debía de estar metido en algo grande Sí, bueno, que esto quede entre nosotros Gracias por el préstamo, señor Drake Y me he ganado un vistazo a ese diario cuando aterricemos Si te hemos carrileado, no has hecho nada Estaba ahí quieta, le estaban reventando el culo a disparo, lo habéis visto Así que cuando Drake navegó por el Pacífico Cogió a la flota española totalmente por sorpresa Apresó sus barcos, se hizo con sus mapas, sus cartas, sus cuadernos Y lo registró todo en este diario Ajá, así que he estado Pero cuando volvió a Inglaterra La reina Isabel confiscó sus mapas y diarios de a bordo Incluido este E hizo jurar a la tripulación que guardaría silencio Sí, pero... ¿Ves? Drake descubrió algo en ese viaje, Sully Algo tan secreto y valioso Que no podían arriesgarse a que se supiera Espera, Nate Actuemos por un momento como si toda esta historia no me interesara Y vayamos al grano, ¿vale? Ay, un hombre solo interesado por el clímax Debes de ser buenísimo con las damas Nunca he tenido queja Vale, entonces pasaré a lo interesante por ser tú El dorado Ah, maldito dorado Drake iba tras algo gordo, seguro Pero dice algo más Ahora sí que estás interesado, ¿eh? Sí Bueno, por desgracia no La última página no estaba Pero escucha, Sully Es este Definitivamente es este Sí Solo tenemos un problemilla Sí, eso he dicho Explotó Se hundió No Para eso tenemos seguro, ¿no? Oh Oh, no La cámara... No La cámara está bien No te preocupes No Sigue como nueva Sully La chica sabe cuidarse Deberías haberla visto Bien Pues ve y dile Acabamos de encontrar la ciudad de oro perdida Quizás su productor lo evita esta misma noche Oh, vamos Hey, ¿te confías en mí? Más o menos Vale Porque tendremos a todos los cabronazos del mundo compitiendo por el tesoro a no ser que nos deshagamos de ella Eres todo un caballero, Sully Lo sé Es un asco Lo superarás Es un pro, ¿eh? Es un pro, ¿eh? Es un pro Pero ¿Te das cuenta de que esta podría ser la historia del año? Hola No, no me fío de ellos, ¿vale? Por eso tenemos que ser rápidos Solo tráeme el equipo de cámara y te prometo que... La foto de puta Debería haberlo imaginado Como te han vendido, madre mía Espera Espera, chaval Ya no soy tan joven Y me canso No eras tan mayor para esa camarera de Lima, ¿verdad? Bueno, eso es diferente Aunque tengo que admitir Que es igual de agotador Joder, la verdad es que la remasterización está bien, ¿eh? Yo he visto los gráficos del uno y, madre mía Hasta que te cagas, ¿eh? Ya casi hemos llegado ¿Sabes? Eso me recuerda Te he contado alguna vez Cuando empeñé una talla falsa del siglo XVI a Pablo Escobar ¡Ja, ja! Hay un movimiento arriesgado Pero cuando se dio cuenta, ya... ¿Me estás escuchando? Sí, amigo, sí Cada una de las palabras ¿Para qué gastar salida? Vamos a ir mirando todo Poquito a poco ¡Eh, monetes! ¡Cabo la puta fuera aquí! No sé si habrá... Algo que podamos pillar y tal, ¿sabes? Nosotros de momento vamos andando poquito a poco Y ya vamos viendo A disfrutar un poquito del paisaje, ¿no? Así que parece más realista Estos días corriendo, coño En los juegos ¿De verdad piensas que Francis Drake llegó hasta aquí, eh? Estamos lejísimos de Inglaterra O sea, que se quiere hacer con una especie de tesoro o algo ¿Me están haciendo el cuadro? Supongo que ya lo sabéis, pero bueno O sea, que se lo comento Según esto, estamos justo en el sitio Quizá no estés leyendo bien ese cacharro Déjame ver No, este es el lugar Aquí no hay nada, Nate Otro callejón sin salida Calma, Sully Relájate Echemos un vistazo Corre como de ganado, ¿no? Uf, tío Esto es como que un camello pase por el ojo de una aguja Joder, pero muy bonito, eh El paisaje y eso está Está brutal Bueno, ahora está más claro ¿Qué crees que es esto, Inca? No, es más antiguo Unos dos mil años más Eh Vamos a echar un vistacillo, ¿no? Es que yo miro por si hay alguna cosa que pueda pillar y eso Pero parece que de momento no, ¿no? Para trepar hasta el saliente Bueno, si te lo pone el juego es por algo Esto está más claro que el agua ¡Epa! Madre mía Está burlado ¿Encuentras algo? Todavía nada ¡Ey! Ten cuidado ahí arriba ¡Epa! ¡Eh! Hay algo extraño en la tierra de allí abajo ¿Dónde dice? Suena hueco Tenemos que encontrar un modo de traspasarlo O sea que hay una pequeña entrada o algo ¡Epa! ¡Cuidado, cuidado, cuidado! Cuando estés en un borde para bajar Colgarte, vale Circulito Vale, el tema que A ver El Tomb Raider Tiene O sea, bebe mucho de este juego De la saga Uncharted De muchas de las cosas Entonces, bueno Como ya lo he jugado O quieras que no Te familiarizas rápido Con los controles Y las cosas Y el estilo de juego Sobre todo ¡Epa! ¡Tinininininininin! ¡Buen trabajo, chico! Vamos a necesitar Linterna ¡Buen trabajo, chico! ¡Buen trabajo, chico! ¡Buen trabajo, chico! ¡Buen trabajo, chico! Mola, además el tipo El rollo de la ambientación Y todo eso A mí me mola mucho Qué sitio tan acogedor, ¿eh? No es lo que esperabas, ¿eh? Sí ¿Dónde está el maldito oro? Este sitio lo limpiaron Hace siglos No fueron piratas ingleses No No fue Drake Mira esto Parece que los españoles Llegaron antes que ¡Ah, mierda! ¡Mudos españoles! No estoy buscando Un trozo de lata Estoy de deudas Hasta las cejas Cantaba con esto Demasiadas juergas Que pagar en Lima, ¿eh? Eso y... Bueno He tenido algunos Reveses comerciales Ya, siempre te he dicho Que te alejes de los chicos malos ¿Y de las chicas malas? ¿Sí? Mira quién habla ¿Qué quieres decir con eso? Esa reportera He visto cómo la miras ¿Helena? Por favor Perdí toda oportunidad Cuando la dejamos tirada En ese muelle Chaval, en el amor Y en la guerra Todo vale ¿Y qué pasa Si no sabes distinguir? Entonces, amigo Estás en un lío Seguro que esos españoles Dejaron mucha basura Con cuidado Hay una buena caída ¿En serio? Con eso valdrá Estamos on fire Yo voy mirando Por si viese cosas Pero tampoco voy a estar ¿Me explico? Oye, déjame a mí Te está llamando novato En la cara Caliéntese Yo la mantendré abierta Mira si puedes bloquearla Desde el otro lado Vale Voy a decir Pues movemos una de estas Sí Vamos a mover esto Tampoco Eh, con esto Coño Si estaba aquí Nada más empezar Esto va a aguantar Bueno, sí Se va moviendo Parece que tiene Más años Tendría que aguantar Casualidades, ¿no? De la vida Como siempre Pasa y justo Fíjate Esperemos que haya Una puerta trasera Oye, esto me suena Creo que en el cuaderno De Drake Hay algo sobre esto A ver Vale, cuaderno Sí, aquí está Parece una especie De lámpara O un brasero A ver si puedes Encenderlo Así que Después de quejarte Tanto del puro Ahora sirve para algo Eh Vaya puto Pro ¿No? Con una Con una cenilla La que ha liado Cuidado, chaval Hay que encontrar Un modo De quitar Los escombros Vamos ahí Machote Nosotros ahí Tú disparas A las cosas Y pasan Es que siempre Pasan cosas A ver ¿Qué pasa? Eh, ahí hay algo Yo no sé Si las cosas Traerán algo Dentro Por aquí Cuidado, cuidado Que se cae Uy, Dios mío Corre Tú corre Tú corre como si no Ves un mañana Un tomorrow Bien 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 El agua está bastante Bien hecha En verdad Un barril Creo que hay Creo que hay una escalera Tras todos estos Escombros Una escalera Dice Ah, está ahí ¿No? Parece que no hay nada Por aquí Vamos campeón Vamos campeón Venga Por si acaso Se quema Alguna cosa Yo creo que aquí No hay ni mierda O sea, quiero decir Con esto Pero bueno Yo lo di a todo Imagínate ser un logro O algo Bueno ¿Y esto qué es? Qué guapo Coño ¿Qué te parece? Espera Reconozco esos símbolos Qué símbolos A ver El orden de estos signos Tiene alguna importancia El orden de los símbolos A ver Uno Tuerca Yo voy a llamarlo Como yo quiera Tuerca Dos Pollo Tres araña Y cuatro Mongolín Tuerca Pollo Araña Tuerca Pollo Araña ¿Y dónde está eso? Ah, son estos del suelo Me ha parecido Me ha parecido ver aquí arriba Algo Bueno Este es el pollo Necesitamos la tuerca ¿No? Mira, ahí está el mongolín Ah, la vi La vi, la vi, la vi Hemos dicho que era Mira, por aquí también se puede ir Espera Me ha dicho que era Tuerca Pollo Mongolín Ah, no Sí El pollo ahora El pollo estaba aquí enfrente, ¿no? Era ese de ahí Creo Vamos a mirarlo, a ver No, este es el pollo El pollo es este, ¿no? No, espera Que no lo veo bien, coño Ese no es el pollo Joder Pollo Popeye Ah, ya sé cuál es Vente Ese de ahí, coño Tampoco hay mucho más ¿Me explico? Este es el pollo No es mi culpa Si no saben distinguir un pollo de Real, ¿sabes? Ahora sí, el mongolín Ah, no, no Bien hecho Pues ya lo tenemos Go Oh, qué guapo Yo pensaba que si iba a abrir una puerta o algo Bastante profundo Sí, parece que hay una escalera en un lado Espera aquí mientras lo compruebo De acuerdo Pero ten cuidado Eh, vigila donde pises ahí abajo Cuidado, eh Sube rápido Machote Eso parece, ¿no? Eso parece, ¿no? No me digas que vas a ponerte a nadar ahí He estado en sitios peores No hay mucha más opción Así que Toma algo al culo, Sergio Oh No se puede bucear Ni polla, ¿no? Acaso hay corriente Que le cuesta el horror Ir de un lado a otro Estoy empapado Barriletes Cuando hay barriletes Lo conseguí Estoy al otro lado ¿Puedes abrir esto? Lo abriremos, sí Espérate Me mola cuando como beta Pero no entiendo ¡Boom! Madre mía, eh Vamos, machote Bien Bien Yo iré por aquí No, tú por aquí no Por el otro lado Pues no sé yo, eh Qué miedo, chaval ¡Hostia puta! No, 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 no Corre, cuñado ¡Uf! Mira el otro que viene Conseguí Estoy bien Qué cabrón Parece que vamos a dar A algún sitio Más nos vale Que sea ya Que he visto que ahí había Para petarlo Tío Debido construir el templo Alrededor de esto ¿Alrededor de qué? Una estatua Una estatua de oro Una inmensa estatua de oro Y mira aquí Esta gente Está adorando esa cosa Al menos Creo que es gente Suli Claro El dorado El hombre de oro Suli no era una ciudad de oro Era esto Un ídolo de oro Tío ¿Te imaginas lo que valdría Esa cosa ahora? Mira esto Huellas Apuesto a que los españoles Lo arrastraron Sobre troncos cortados Creo que llegamos Cuatrocientos años tarde A la fiesta ¿El rastro está frío? Sí, eso parece Qué putada A menos que A menos que qué Vamos a seguir las huellas Eh, por ahí brillaba algo, ¿no? Esto es lo que he visto yo antes A ver, ¿qué es esto? Un tesorín Bueno, esto de los tesoros O sea, quiero decir Los pillaré Pero no me voy a centrar en plan ¡Ay, a ver si hay un tesorín! ¿Sabes? ¿Me explico? Ah, aquí se terminan Sí, parece que hubieran volado La pared trasera del templo Sí Los españoles debieron de idear un atajo Para sacar el tesoro Estupendo ¿Y ahora qué? O vamos a ir saltando Por los sitios que nos ponen ¡Quita coño! Bueno Sube, mongolín Ahí brilla algo también, ¿eh? Pues si veo que algo que brilla Y lo pillo, pues por supuesto Tortuga de plata Bueno Lo otro antes era de oro Por lo menos, coño ¡Qué guapo, eh! ¡Cómo mola! La verdad que la ambientación está brutal Eh, eh, eh Cuidado, ¿eh? Que me maten Debió de subir por el río En una inundación Y se quedó encallado Vamos a echar un vistazo, ¿eh? No, espera, espera, espera Aquí hay algo chungo ¿Chungo? Te comportas como si nunca hubieras visto Un submarino alemán En mitad de la jungla Eh, va en serio, Nate Te diré qué hacer Tú quédate aquí Yo iré solo a comprobarlo Te llamaré si me topo con algún... Nazi, ¿eh? Sí, claro Allá tú Espera, espera Suétame esto, ¿vale? Vale Parece que tendré que hacerlo Por las malas Un hallazgo sorprendente Sí, por aquí, vamos Te pueden entrar los siete mares Si subes Yo me voy a tirar al agua Yo creo Vamos mirando A ver De momento No puedo bucear De momento Sigamos este camino, ¿no, gente? Coño Parece que tendrás que atravesar esos riscos Para llegar hasta el submarino Vale Me balanceo como un puto, pero El balancín Yo salto todo el rato Por si acaso Estas mierdas a mí Me chiflan, ¿eh? Hostia Oh, qué miedo, chaval Aquí arriba, ¿eh? Oh, pero está precioso El juego Aquí era esto, ¿no? Mejor Vamos a lo cagado Pero vamos seguros Siempre me puedo tirar Agüita Y aquí creo que lo mejor Es tirarse Está guapísimo el juego, ¿eh? Me está molando un montón Ya te digo Ya te digo Está todo esto más oxidado Está más oxidado Que el coño Me imprima Vale Vale Estoy dentro ¿Qué ves? A estos chicos les tuvo que pasar algo horrible Hay sangre por todas partes Y sopa Pues aquí lo vamos a ir dejando Espero que os haya gustado el episodio Podéis apoyar la serie con el típico me gusta Y nos vemos ya en el siguiente Chao, gente Chao, gente Será siempre por... A esta hora A 6 de la tarde A la hora española Aproximadamente Más o menos Chao